Cuando un joven se toma una selfie, lo más seguro es que esa foto va a las redes sociales. En muchos casos a Instagram, como Liz Ortiz, quien reconoce que en preparatoria empezó a usar esta aplicación para socializar. Es más como la influencia de los amigos, los que estás con los amigos te dicen, oh mira, baja esta aplicación, está muy perrón y todo eso. A ella le encantan seguir las series animadas, pero en Instagram se sigue a los amigos, celebridades favoritas y mucho más. Algunos jóvenes tratan de mantener un perfil perfecto y sienten la necesidad de revisar sus muros todo el tiempo. Es por eso que una coalición de fiscales generales comenzó una investigación del impacto de Instagram en la salud mental de los niños. De estar interactuando solo vía live, creo que la autoestima de los adolescentes ahora se basa solamente en los likes, en el número de interacciones. La investigación se enfoca, entre otras cosas, en las técnicas que utiliza Meta para mantener a los jóvenes en sus plataformas y en los daños que puede causar. Jessica es usuaria y se sorprende de lo que ha visto. A veces salen cosas raras, luego se ponen a ver cosas que no son. La mamá de Jessica dice que no le deja el teléfono por las noches. Estarle checando el teléfono, ver con quién están hablando, chateando. Una portavoz de Meta calificó las acusaciones de falsas y que ellos han liderado la lucha contra el acoso y el apoyo a las personas que batallan con pensamientos suicidas, autolesiones y trastornos de la alimentación. Mientras se dan los resultados de esta investigación, ya 44 procuradores del país lograron por ahora parar un Instagram para menores de 13 años. Y le piden a los adolescentes que no se sientan presionados por las redes sociales. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.